Otro caso de feminicidio se registró en la jurisdicción de Santa Cruz, Jojocotlán, donde la Procuraduría de Justicia confirmó el hallazgo del cuerpo sin vida de una mujer. La víctima tenía varios días de muerta, los restos estaban en estado de descomposición. La cabeza y una pierna no fueron halladas, a pesar de que las autoridades llevaron a cabo un rastreo exhaustivo por el predio ubicado entre las calles Santa Fe y Benito Juárez, en la colonia del Carmen, cerca del fraccionamiento Jardines del Sur. Una mujer y su hijo hicieron este descubrimiento al correr detrás de un borrego que se les escapó. En el mes de septiembre han ocurrido los asesinatos de dos mujeres y un bebé en el perímetro de Santa Cruz, Jojocotlán. Con información de MBM Televisión.